Tu cachorro crecerá en cuatro fases hasta llegar a ser adulto. Primera fase, sueño. Luego comenzará a explorar. Y a jugar. Y a jugar aún más. Esa es la segunda fase. Y a seguir jugando. En la tercera fase, sus huesos son más fuertes y le proporcionan más rapidez y mayor seguridad. En la cuarta fase, ya es casi un perro adulto. El programa de crecimiento para cachorros de Royal Canin te ofrece todo lo que necesitas para proporcionarle la base perfecta para una vida saludable. Gracias por ver el video.